Señor, no hay palabras para decirte lo que hoy Siento muy dentro de mi corazón Cómo decirte que te amo Y tú, tú que conoces lo que hay dentro de mi ser Tú que sabes lo que era y lo que quiero ser Me entrego a ti, enséñame Me has dado la vida y hoy quiero vivir Mis ojos hoy pueden ver tu gloria en mí Y al despertar por la mañana yo sé que estás allí Eres mi amigo fiel, nunca te dejaré sin ti Sin ti mi vida ya no tiene ningún valor Pues solamente eres tú mi única razón Para poder seguir, para poder vivir Me has dado la vida y hoy quiero vivir Mis ojos hoy pueden ver tu gloria en mí Y al despertar por la mañana yo sé que estás allí